Por primera vez en Punta del Este, se desarrolló una exposición en la arena, denominada Montoya Punta. Es una iniciativa en donde 25 artistas de la región expusieron sus obras en la playa. La temática era el mar. Además, los virtuosos pintaron en vivo en el marco de la exhibición. Por primera vez, una galería de arte sobre la arena. Estamos trabajando acá junto al Parador, Montoya City Beach, y muy felices de hacer Montoya Pinta, la primera edición, acá con varios artistas que están interveniendo, sombrillas, para que después las puedan usar las familias. Una muestra increíble, donde se incorpora el arte a lo cotidiano, a lo inesperado también, porque la gente viene a la playa y se encuentra con esta movida. Los chicos se prenden y viste que ven pintura y les encanta, les encanta agarrar un pincel y pintar. El objetivo era intervenir sombrillas, adecuarlas al medio, y en este caso, como ustedes ven, bueno, la mía nace de la arena, es lo que intento expresar. Y bueno, compartir con los amigos artistas también, es hacer del arte algo popular, que llegue a la gente. La misma actividad se repite los días 13 y 14 de febrero, de 17 a 21 horas, con un horario excelente, en donde la mayoría de los visitantes bajan a la playa, en un ámbito totalmente distinto, una verdadera galería de arte sobre la arena, en la exclusiva Playa Montoya.